Hola, Gat. Aquí anda un pechaje de la categoría N4 con la entrega, un directo de 011 y Gerardo Rosetón. Atención, porque... ¡Oh! ¡Bravo! ¡Habrá, no! ¡Atención, porque... ¡Gerardo Rosetón! ¡Qué bueno, saltan! ¡Oh! ¡Bajo la rampa! ¡Habrá, no! Y aquí viene cruzando el auto de manera espectacular, sacando el copa de distancia de Valencia, César. Y aquí viene un grupo, vamos a recorrer su miranza, para el grupo que está perdido, perdido el mismo tiempo. ¡Gerardo Rosetón! 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 ¡Gracias!